La Fiscalía ha tenido proyectos de gran impacto. Es así como vamos a ver un especial sobre el reconocimiento de centros educativos de educación privada. Es así como Colipro ha seguido la educación, no solamente en colegios públicos, sino también en privados. Escuchemos el esfuerzo que ha hecho esta Fiscalía de Colipro 2023. Hicimos una mesa de trabajo y revisamos las inquietudes que había en centros educativos privados y entendimos que tal vez un proyecto como este era más productivo que visitar a los docentes solamente a notificarlos, que es lo que la Fiscalía generalmente hace. Entonces quisimos llegarles con un proyecto que los motivara. Esa fue la primera intención. Y la motivación tenía que llegar de la necesidad de que los docentes tenían que estar colegiados. Entonces tenía que concatenarse la idea de motivarlos con la realidad que es la obligatoriedad de la colegiatura. Y entonces ahí nace el proyecto de reconocimiento de centros educativos privados. De hecho, en el inicio, pues costó un poco porque también había que dejar perfectamente claro que esto era un reconocimiento y no una certificación. Y entonces había que darle forma al proyecto, ¿verdad? Y entonces pues aquí estamos los que hoy podemos presentarnos ante ustedes a explicarles un poco, pero en realidad el proyecto nace de todo el equipo de Fiscalía y aquí se le dio forma. Nace con la inquietud de los centros educativos privados, que para mí es lo más importante. ¿Por qué? Porque son los mismos centros educativos privados los que le dicen al fiscal o a la fiscalía la necesidad. Y número uno es que es completamente gratuito y número dos que es voluntario. Es decir, ellos no tienen que desembolsar absolutamente nada para incluirse o ser parte del proceso de revisión. Pero lo otro más importante es que tampoco tenía que ser algo forzado. Lo decidían ellos, revisaban la nómina y entonces ellos ofrecían la nómina al Colipro y nosotros hacíamos la gestión. Entonces es importante estos dos elementos claves que son gratuito y voluntario. Nosotros iniciamos el proyecto, entiendo, alrededor de noviembre, por ahí del año 2022, el año anterior. Y teníamos una pequeña meta. Lo primero era que estábamos buscando iniciarlo en el 2023. Eso estaba claro. Sin embargo, la iniciativa caló hondo en un par de personas que logramos venderles la idea. Y dijimos, bueno, ¿por qué no iniciarlo en el 2022? Entonces en el 2022 iniciamos con tres centros educativos muy puntuales. Queríamos que fuera como muy relevante. Entonces buscamos de diferentes zonas del país. De hecho, el primer centro educativo que se ascribe es del Caribe, de la región de donde yo soy. Y eso fue una alegría mayor, ¿verdad? E iniciamos con tres centros educativos. Quisimos para el 2023 que esto fuera un pilotaje que reuniera entre 15 y 20 centros educativos. Pero conforme nos fue llegando las nóminas de los centros educativos, entendimos que 15 ya se nos estaba quedando corto. Luego que 20 se nos estaba quedando corto. Luego que 30 se nos estaba quedando corto. Y hoy tenemos aproximadamente 60 instituciones ya vinculadas con el proyecto que están completamente anuentes a continuar incluso con el proyecto en próximos años. Es decir, hacer que el proyecto se mantenga en el tiempo, que es lo más importante. Pero 60 es el número que tenemos hoy. Iniciamos con una idea de 15 a 20. Entonces estamos súper contentos. La proyección del 2024, eso sí, quisiera explicar que estamos muy interesados en que la entrega del reconocimiento ya no sea tan artesanal. Como lo hicimos en el 2023, sino que para el 2024 queremos que estos centros educativos realmente se les dé el realce y hacerlo con un evento un poco más formal. Estamos trabajando, este es el ejercicio, ahorita estamos trabajando la idea. Ojalá lo logremos, pero estamos muy interesados en que sea un evento de gala y desde ya estamos trabajando con eso, con la jefatura de fiscalía, con el jefe de fiscalización. Para mí ha sido sumamente interesante e importante este proyecto de reconocimiento, porque a través de los años de mi experiencia en esta fiscalía, pues hemos visto la necesidad de tener que acercarnos a los centros privados para lograr nuestros objetivos. Los cuales son lograr que nuestra fiscalización tenga éxito. Cuando decimos que tenga éxito es que la mayoría de los profesionales que trabajan en centros privados sean profesionales colegiados, incorporados a este colegio y por lo tanto ejerciendo legalmente su profesión. Consideraron al principio una especie de confusión con respecto a que Colipro estaba haciendo una certificación, estaba certificando a los centros privados el hecho de que tuvieran personas colegiadas, profesionales colegiados. Sin embargo, luego se hizo la aclaración cuando definimos que esto no es una certificación, esto es un reconocimiento. Es como dice don Ronnie en algunas ocasiones, es un aplauso a estas instituciones que se preocupan por la calidad de educación y quieren que sus profesionales, los profesionales que contratan sean profesionales colegiados, profesionales competentes, que vengan a brindar un mejor servicio. Básicamente el trabajo inicia con una labor de revisión de nóminas, las nóminas las revisamos todos los compañeros de la fiscalía, de la unidad de fiscalización, se realiza una revisión de nóminas. Se coordina con nuestras compañeras de secretaría para los que son los contactos. Hay toda una compra de suministros, de equipo, hemos tenido la colaboración del departamento de comunicaciones en todo el proceso a lo largo del, desde el inicio del proyecto hasta estas etapas en lo que es la impresión, los artes, los banners, el material que se publica en redes sociales, el material que se publica en el boletín de Colipro. Hemos tenido también mucha colaboración por parte de la jefatura, nos ha apoyado en el proyecto desde el inicio y el ambiente ha sido un ambiente muy positivo en cuanto al esfuerzo de todos los compañeros por sacar adelante el proyecto. Es un proyecto nuevo que ha traído energía nueva y diferente a la fiscalía. La idea de los porcentajes es porque también nosotros reconocemos que hay centros que tenían que acoplarse en el tiempo a poder colegiar a la mayoría de las personas. Esto nos dio la oportunidad entonces de diseñarlo como para que ellos fueran poco a poco, tratando de ponerse, por decirlo así, al día en ese aspecto. También tenemos conocimiento que hay posiblemente educadores que vienen del extranjero que tienen que hacer un proceso legal en CONARE y reconocimiento de títulos que también les lleva un tiempo determinado. Entonces al final posiblemente de momento no puedan accesar a la cantidad de colibus que son, digamos el 100%, son 5 colibus y así sucesivamente para abajo hasta de 3 a 4 y para abajo también. Hay dos más en los que no llegan a porcentajes que se consideran para el reconocimiento. Pero eso fue más que todo una estrategia para poder lograr que estos centros, digamos, pudieran ponerse al día en ese sentido. Bueno, a mí personalmente, en lo personal, como este proyecto se había conversado hace varios años, antes de que viniera Don Ronnie, Doña Carmen y yo lo habíamos conversado mucho. Cuando Don Ronnie viene le da forma, le da estructura, lo engrosa. Pero ya nosotros lo habíamos, digamos, lo habíamos pensado y gracias a Dios coincidió con la idea que él traía. Al hacerlo de esta forma, a mí lo que más me complace es que, primero, nos ha dado el resultado que nosotros queremos. Segundo, nos facilita la fiscalización. Tercero, el proyecto como tal también dignifica al educador. ¿Por qué dignifica al educador? Porque esto hace que estos centros privados les den salarios competitivos con el fin de obtener el reconocimiento. Y así también la institución tiene ganancias. Esto es un ganar-ganar. Entonces, eso es lo que a mí más me ha gustado. A mí me parece que esto nos está funcionando también para darle herramientas al padre de familia. Porque yo soy padre de familia y entiendo que cuando uno está en una institución necesita tener esa certeza, ¿verdad? De que nuestros hijos están realmente recibiendo la educación de calidad que se ofrece. Entonces, como padre de familia, este programa de reconocimiento de centros educativos privados ha venido a generar esa herramienta que el padre de familia puede tener un mecanismo de consulta con respecto a la posibilidad de que el centro educativo donde sus hijos están de verdad tiene a los docentes competentes. Entonces, esta es la primera parte que a mí me ha encantado. Es darle la forma al programa en función de nuestro fin principal que es la educación costarricense. Luego, algo que para mí sí es muy gratificante ha sido el acercamiento con los centros educativos privados. Entonces, como hace un proceso de que van las nóminas, se devuelven, se envían documentos, se devuelven. Ya cuando las personas llegamos a entregar, el reconocimiento son como conocidos. Entonces, verle la alegría a ellos en lugares, nos hacen un cafecito, nos invitan a tomar un refrigerio con ellos, nos presentan a sus compañeros, nos llevan a conocer el centro educativo. Se siente ese acercamiento y también el orgullo que tienen ellos en exhibir el reconocimiento. Entonces, esa parte adicional a todo lo que tiene que ver como corporación ha sido sumamente gratificante. ¡Suscríbete al canal!